Buenas tardes a todos. Tras varios días sin competir en el club, os traigo una carrera nueva contra la máquina en el circuito de spa con el máximo de contrincantes y con unas condiciones climatológicas un poquito especiales que dan como resultado una carrera preciosa de ver. Espero que os guste y os dejo con la huerta de clasificación. Bueno, he dicho huerta de clasificación, pero huerta de clasificación no hay porque he decidido salir del último para ver cómo se comportará ya, que ha recibido muchas críticas porque parece ser que se vuelve un poco loca cuando ponen muchos participantes. La salida quiero hacerla limpia, quiero hacerla para no llevar peña a nadie por delante aunque como se comportan un poco raros, es muy complicado en la carrera, no me va a llevar, por ejemplo, ese es el primer caso a uno por delante, pero es que se quedan totalmente, literalmente parados en la carretera. Los golpes que o las colisiones que hay en esta carrera en un online serían impensables, no se podrían permitir, pero bueno os recuerdo que esta carrera la he hecho un poco para mirar los efectos climatológicos, los efectos visuales que la máquina es capaz de mostrarnos en pantalla y un poco para disfrutar y olvidarnos de reglas y de tanta historia. ¡Gracias! 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 La guía pasa un poco de ser un poquito torpe en lo que es la salida, hay que tener en cuenta son 35 coches en pantalla, en el offline, pero en cuanto un poco se organiza la carrera y tan solo hace falta medio circuito para que eso pase y en un nivel de dificultad elevado como el que he puesto, te digo yo que es muy difícil, muy, muy difícil adelantar, son rápidos y sobre todo a partir de los 12 primeros realmente lo pasas mal, y sobre todo y aunque he practicado un poquito, no he conseguido el setup para este coche para que corra, que tenga una velocidad punta elevada, por lo que si me quedo descolgado es muy difícil, si no pillo rebufo a partir del octavo o noveno, llegar a avanzar más, tienes que pillar el rebufo, este coche a mi se me queda clavado en unos 208 o 209 km por hora y ahí no pasa, sin embargo si voy detrás de alguien pues es capaz de ponerse a 227, 228 y es lo que marca la diferencia, he intentado quitar carga aerodinámica, he intentado poner marchas largas, pero realmente no lo consigo, no sé por qué, vamos decimo quinto, los rayos de luz son impresionantes, es que es increíble, la verdad, te ciegan, no ves, te tienes que conocer el circuito y sobre todo en la chicane de entrada meta, ahí es que la haces totalmente así, porque he buscado, la verdad es que he buscado esta hora, son las 5 de la mañana, he puesto un par de cambios meteorológicos 3, de nublado a soleado y a nublado otra vez, y bueno, he toqueteado ahí un poco con la progresión del tiempo, con la progresión de la meteorología y demás, para conseguir este efecto, mira como una delumbra, es que es impresionante, es precioso, es una delicia. No. 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 ¡Gracias! 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 Está amaneciendo y vemos como el detalle gráfico es alucinante. Los reflejos del sol, los espejos como va brillando, es un espectáculo de ver. Se ha ido la niebla y está configurado para que la niebla vuelva a aparecer y crea como un bucle. De manera que las condiciones climatológicas te permiten hasta cuatro cambios. De manera que puedas tener un día soleado, que haya llovina, luego niebla y luego vuelva a aparecer el sol. Por lo que obtiene un resultado increíble. Vemos como el sol ahora nos ciega y en la entrada la chicane de meta te vuelve a cegar. Y es que la tienes que hacer totalmente sin a ojo, sin ver lo que hay. Sea como sea, muchas críticas está teniendo el juego, pero en apartado gráfico es de lo mejor que se ha visto en la nueva generación de lejos vamos. Creo. Trabajado. Más bienes y ya, a partir de la scrapera del año, piernas lo que se ha visto en la nueva generación de los carreros. �iles. ¡Suscríbete al canal! 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 te frenan pero bueno ahora freno aquí y lo dejo pasar un poco simulando como si en el online se tratara lo dejo pasar y si lo tengo que pasar lo paso aunque sea aunque sea la guía pero lo paso bien basado no nada de llevarme por delante a nadie en el online pasa pasa también también va mucho más atento y no va tan a lo loco ni mucho menos pero pasa bastante menos el hecho de que se quede la gente clavada en una curva así de buena a primera compite compite y ha entrenado y hablo de campeonatos un poquito más oficiales la verdad es que el online el online en el que te metes en cualquier sala y a competir no sé el gusto que tiene lo que hace la gente pero realmente que casi casi no he acabado ninguna de las carreras que en la generativa razón muy simple en la primera curva llega a cualquiera y te estampa contra el muro y se acabó no 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 tiene ningún sentido pero hasta que no activen un poco lo de la reputación y vaya ascendiendo y al final estás compitiendo con gente que de verdad quieran lo mismo que tú pues esto va a ser así pero bueno menos más que tiene un modo que se le puede sacar bastante bastante partido y que luego tenemos los campeonatos de conocidos amiguetes que son más estrictas y el respeto estoy luchando por la segunda posición la verdad que no creía que iba a llegar salía el último 35 coches delante mía y entramos cuarto con el tercero y metiéndole un poco boca y el segundo un poquito más adelante y entramos cuarto porque el primero y el segundo se han metido ya en boxe yo no sé si estos dos se van a meter pero yo yo no tengo en cuenta ninguna tal y como me va el coche de meterme de meterme en boxe si ellos se meten pues adelante pues adelante y 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 ¡Gracias! 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 Voy segundo muy cerca del primero y bueno si le hacemos un poquito caso al patrón que han seguido los demás la IA se va a meter una vez va a ser una parada va a ser una parada sí o sí y este todavía no lo ha hecho y efectivamente se acaba de meter se acaba de meter en bolsa y vamos primero faltan tres vueltas yo gasolina tengo y ruedas se han degradado no puedo decir que vayan igual pero yo no me meto vuelta 13 seguimos primeros el de atrás me va comiendo un poquito de terreno pero yo creo que hay colchón suficiente como para ruedas nuevas y totalmente usadas yo no creo que me pille y si me pilla pues aquí estamos para tapar huecos pero yo no no ves al parado se ha hecho de día se ha ido a la niebla y bueno carrera muy bonita muy bonita de de participar en ella y a ver lo que pasa no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!